La FENOCIN, a propósito de las mesas de diálogo con el gobierno, en las últimas horas ha anunciado, o ha postergado una posible paralización, precisamente por el tema de condonación de deudas. Y la ha postergado, entendemos, hasta este día viernes, momento en que se supone se emitirá el decreto ejecutivo en el que se da esta condonación. Pero ha surgido una preocupación de algunos sectores, incluido el Colegio de Economistas de Pichincha, en el sentido de que esta condonación podría ser no solamente a los deudores de hasta 10.000 dólares, sino más de 10.000 dólares. ¿Qué información tienen ustedes en torno a esto y cuál es su posición? Bienvenido nuevamente. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un tema un poco complejo y creo que hay que aclarar a la ciudadanía que está en marcha un proceso tanto de lo que se llama reestructuración de deudas como condonación. Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. Bueno, el primer punto para un poco comentar a la ciudadanía es, está aprobado ya una condonación con el Ban Ecuador hasta 3.000 dólares. Eso ya está y se había hablado de que podría beneficiar más o menos a 30.000 campesinos o personas de bajos ingresos que habían pedido hasta 3.000 dólares hasta el 31 de mayo. Eso, el 31 de mayo del 2022, eso se condona. Luego, el movimiento indígena, y consta en las actas, hace constar una parte que dice que en la ley de desarrollo económico existe la disposición para que se condone deudas de hasta 10.000 dólares, porque esto, todos tenemos que entender, tiene que hacer bajo un sustento legal. No es cuestión de declarar y listo, ¿no? Vamos, así no funciona esto. Entonces, ellos hablan de que está en la ley y le exigen al gobierno que operativice el tema hasta 10.000 dólares correspondientes a deudas que no hayan sido canceladas y que se hayan declarado como incobrables. Tampoco es que todo el mundo voy y digo ya, gracias, debo 9.000 dólares y hasta luego. No, debe haberse declarado incobrables. Entonces, estamos hasta ese punto y el gobierno sí se ha demorado, hay que decirlo así. No ha tenido una posición clara sobre el tema. Entendemos que todo esto va a tener un costo fiscal, llamémosle así un costo presupuestario. Y ese, claro. Y ese era, ¿cuál es el costo? ¿Cuál sería el costo fiscal? Porque de lo que entendemos, no solamente la condonación se cumpliría con los deudores o las deudas con Banco Ecuador, también se habla del Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Y en ese sentido, ¿cuál sería el costo, precisamente, el costo fiscal para el Estado de darse, de concretarse ya este proceso? Sí, encontré ahorita la disposición, lo tengo en mi computador, hablan del artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y dicen que las entidades financieras públicas, esto también hay que aclarar, no es la banca privada, sino las entidades financieras públicas, cuyas deudas sean hasta 10 mil. Entonces, ya se hizo, como le explicaba hace un momentito, ya se hizo una condonación o está en marcha una condonación hasta 3 mil dólares. Eso se estimaba un costo de 44 millones, aproximadamente 27 mil clientes, la primera parte. El reclamo de la FENOCIN es, a ver, señores, apliquen la ley porque tenemos el derecho de condonar hasta 10 mil. Entonces, su pregunta es muy importante, bueno, y hasta 10 mil dólares, es decir, se borra la deuda, insisto, la ley dice en el Código, en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, artículo 196, siempre y cuando se condonan intereses, comisiones, siempre y cuando se han declarado créditos irrecuperables. Bueno, eso es una tecnicidad. No tenemos el dato. Yo he visto y le hemos pedido al gobierno que identifique cuánto puede costar esta condonación de este nuevo nivel, hasta 10 mil dólares. Presuponemos, colegas míos, han hecho un estimativo que podría costar hasta 200 millones de dólares, más los 44 millones del primer grupo, estaríamos hablando más o menos de 250 millones de dólares. Entonces, esto creo que es importantísimo exigir un poco de transparencia. El gobierno debería, las autoridades económicas del Ecuador deberían, esto, informarnos, ponerlo sobre la mesa, cuánto le va a costar. No le va a costar al gobierno de señor Lazo, le va a costar a los ecuatorianos. Claro, le va a costar al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano. Ahora, 250 millones de dólares, en momentos en que hay problemas en el fisco, ¿qué podría representar? ¿O usted cree que esto no va a afectar al tema de las cuentas fiscales? Bueno, para empezar, vamos por partes. Yo creo que, de un lado, se estaría beneficiando un sector pobre, llamémosle, de la sociedad, que ha sido siempre olvidado por los gobiernos, siempre ha habido inconvenientes con el campesino de la serranía, el campesino de la costa y la Amazonía, ¿no? O sea, por ese lado, el trato de ser lo más objetivo posible implica, de alguna manera, atender a ciertos sectores que no han sido, ni han estado en el foco de la política pública, ¿no? Son sectores siempre rezagados. Ahora, sí es cierto, digamos eso por el lado, llamémoslo de alguna manera positivo, y reconociendo esa cuestión, también hay que recordar, pasamos una pandemia muy fuerte, durante el 2020 la economía se cayó cerca del 8%, y los sectores más pobres son los que han tenido que enfrentar una realidad muy dura, muy complicada, De otro lado, no podemos desconocer que no cobrar 250 millones de dólares, que más o menos podría ser de lo que estamos hablando, implica un problema descapitalizarle al banco, y eso de descapitalizar significa, o mejor dicho, desfinanciar al banco, creo que es la palabra correcta, desfinanciar, porque usted no recupera 250 millones de dólares y no puede prestar 250 millones multiplicado por tres, por cuatro. Claro, ahora... Los bancos reciben... Claro, uno de los argumentos es que ya se han hecho este tipo de situaciones, con donaciones, recuerdo usted, me parece que en el gobierno de Moreno se hizo ya con donación de intereses, en mora, de multas, etcétera, etcétera, con montos mucho más grandes. Entonces, eso es lo que se argumenta en este momento, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Por qué habría este tipo de discriminación tratándose de un sector, como usted ha manifestado, muy importante, del país? Bueno, yo creo que ahorita las cosas están dadas. No creo que se puede ir marcha atrás. Claro, uno, yo personalmente rechazo la posición de FENOCIN, de que todo sea la bronca, ¿no? O sea, que se amenaza y vamos en esta crisis en donde se nos viene una situación económica muy complicada por la guerra mundial, que prácticamente estamos metidos entre Ucrania y Rusia. Ya se habla de una recesión económica internacional para el 2023, donde el Ecuador es uno de los países que no logra consolidar una recuperación económica. Entonces, esto debería resolverse con diálogo, ¿no? Debería resolverse de una manera transparente. ¿Cuántos beneficiarios son? ¿Debe el movimiento indígena? ¿Debe entender también que hay reglas de juego? Yo pienso que debería aplicarse la ley. Ellos mismos dicen, apliquemos la ley porque nos da derecho hasta 10 mil dólares de condonación, no solo hasta 3 mil, pero también se dice, y yo he insistido en esta mañana, de que son créditos incobrables. Es decir, tiene que haber un proceso jurídico, operativo de declarar, ¿no es cierto? Porque también es cierto, no se puede hacer lo que uno quiere. Habrá posibilidad de seguir, habrá posibilidad, se nos acabó el tiempo. Gracias, doctor Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichin. Una pausa, ya volvemos con más.